La gusto sería sombra de tu cuerpo, todas las horas del día de cerca te iría siguiendo. Y mientras la noche reinara en silencio, toda la noche tu sombra estaría pegada a tu cuerpo. Y cuando la muerte llegara a vencerlo, solo una sombra por siempre sería tu sombra y tu cuerpo.